Pellacozo, agárrate del donzo, oh yeah Pellacozo, agárrate del donzo, emi Candela, candela, pasemos la noche entera Candela, candela, pasemos una noche novela Pellacozo, agárrate del donzo, oh yeah Pellacozo, agárrate del donzo, emi Candela, candela, pasemos la noche entera Candela, candela, pasemos una noche novela Poquito a poquito nos fuimos enredando Y todo fue pasando, pero solo un ratico Poquito a poquito nos fuimos enredando Y todo fue pasando, por solo un ratico Poquito a poquito, nos fuimos enredando Y todo fue pasando, pero solo un ratico Poquito a poquito, nos fuimos enredando Y todo fue pasando, por solo un ratico Te acoso, agárrate de los dos, oh yeah Te acoso, agárrate de los dos De mi candela, candela, pasemos la noche entera Candela, candela, pasemos una noche novela Te acoso, agárrate de los dos, oh yeah Te acoso, agárrate de los dos De mi candela, candela, pasemos la noche entera Candela, candela, pasemos una noche novela ¡Gracias! ¡Gracias!